¡Shake! Desde este lunes, de lunes a diapes a las 18, una historia que usted nunca podrá olvidar, por el 13. ¡Mafias! Los momentos clave de la exposición de Cavallo en Diputados. ¿Quién es Alfredo Yabrán? En la bolsa, cayeron las acciones. ¿Jujuy? La policía persiguió a 5 presos que se escaparon de la cárcel, mató a 3 y 2 resultaron heridos. ¡Telenoche investiga! El cuento del negocio redondo genera millones de pesos por año, secretos para no caer en la mentira. Hoy, a las 20, ¡Telenoche por el 13! Salió medicinas alternativas, como meditar con música, shatsu, masaje terapéutico para parejas, el mandala del despertar, una forma de elevar el espíritu. Medicinas alternativas, una nueva alternativa para la superación personal. La grasa da asco y es difícil sacarla, pero ahora llegó el nuevo Pinolubus. Su fórmula activa disuelve la grasa de cada rincón de tu casa, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Pinolubus. Y la grasa es historia. Pin Pinela en el Luna Park. El sábado 13 de abril, no te podés perder un espectáculo único. Con las canciones que hicieron historia del dúo más famoso de Hispanoamérica de todos los tiempos. Incluidas en su nuevo álbum, Pin Pinela Gold. Y en pantalla gigante, las imágenes que nunca viste de su vida artística y personal. Pin Pinela. 20 años de éxitos. Yo hago mi vida, lo que me gusta. A mí me gusta la música. ¡Ya! ¡Guau! ¡Ya! ¡Onda, trepa! ¿Qué vas a bater toda la vida sentando la viola? ¡Gájalo! ¡Sigue así feliz! ¡Onda, trepa! Porque vos cambiaste y todo cambia. Montaña rusa. Otra vuelta. Muy cerca del 13. Todo para el cole en AZ10. Gran póster con todos los mamíferos. La vida de los mayas. Una civilización asombrosa. Y desde ahora, tu propio periódico con noticias frescas. AZ10 es genial. Ya está en tu kiosco. La prevención del cólera está al alcance de todos. Lave cuidadosamente la cocina y el baño. Para ello, utilice medio pocillo de lavandina concentrada en 10 litros de agua. Los elementos de limpieza para el baño nunca deben ser los mismos que para la cocina. Extreme las medidas de precaución. Y en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Frenar al cólera está en nuestras manos. CITEA Sistema Teneducativo Argentino Quiero el auto del señor Griswold. ¡Devuélvanlo acá! Después de un año de esforzado trabajo, nada mejor que una tranquila vacación. Para calmar los nervios. Disfrutar en familia. ¿Sabes algo, Ross? Relajado. Vamos a divertirnos. Vacaciones con Jeffy Chase. Cine Shampoo. Domingo, 20 horas. El mejor cine está en el 13. Sentí la frescura de los nuevos jabones Rexona. Nuevos jabones Rexona. Una brisa fresca entre la ropa y tu piel. Jabones Rexona. Entre tu ropa y tu piel.